¡Mira, mira, mira, la nena, la nena, la nena! ¡Mira, mira, amor! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, la nena, la nena! Y escucha esto, Valentín Pérez, esta es tu cumbia Niña cuando me miras, yo veo en tus ojitos Estás enamorada, y tan ilusionada No sé cómo decirte, que eres muy bonita Pero yo soy casado, nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema, y no tiene sentido Que tú me quieras tanto, pues sigue tu camino Ya tengo compañera, la madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa, quererte es mi castigo Niña de ojos negros, de boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte Niña, tus ojitos negros no deben llorar Otro amor vendrá a tu vida, y pronto me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Grupo Montoya Grupo Montoya Grupo Montoya Noaters Grupo Montoya Habgenes Grupo Montoya No sé cómo decirte, que eres muy bonita Pero yo soy casado, nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema Y no tiene sentido, que tú me quieras tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañera, la madre de mis hijos Y tú eres tan hermosa Quererte es mi castigo Niña de ojos negros, de boquita, tan bonita Sabes que quisiera amarte Pero tengo que olvidarte Niña, tus ojitos negros no deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás Música 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 Música